La otra noche En una fiesta me encontré con una dama La miraba y me miraba Y sentí que le gustaba Le pide luego a bailar Que la tomo por la espalda Me dijo pégate más Ay mamá que cosa rara Que la empiezo a acariciar Le sobaba yo la espalda Poco a poco iba bajando Mis manos que no paraba Quería llegar al final Pero que me quedo quieto Cuando la quise besar Que me raspa con la barba Enseguida la volte Era de esos chicos raros Hay que chasco me llevé Por andar de enamorado Enseguida la volte Era de esos chicos raros Hay que chasco me llevé Por andar de enamorado Y esto va Para la familia Cueva Trujillo En Los Ángeles Allá voy Allá voy ¡Voy! Ilusión Cuando la quise besar Que me raspa con la barba Enseguida la volte Era de esos chicos raros Hay que chasco me llevé Por andar de enamorado Enseguida la volte Era de esos chicos raros Era de esos chicos raros Hay que chasco me llevé Por andar de enamorado Enseguida la volte Era de esos chicos raros Hay que chasco me llevé Por andar de enamorado Por andar de enamorado